¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Más Deporte, donde trataremos de llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que acontece en nuestro municipio y la región. El pasado mes de agosto, Urrao recibió la visita de Indeportes Antioquia por parte de su programa Por su Salud Nueva Cepes, visita que sirvió para evaluar la actividad física del municipio y donde será ubicada la nueva implementación que recibirá. Urrao es un municipio que se caracteriza por promover la actividad física y el deporte, siendo uno de los más activos de todo Antioquia. Bueno, la población urraeña, digamos que tiene una muy buena cultura hacia la actividad física. El municipio le viene apostando bastante a todo el tema de la actividad física. Podemos ver aquí en el gimnasio la cantidad de gente que llega durante todo el día, el horario tan extenso que tiene, sumado a eso los grupos, las actividades que tienen por fuera. Esto ha permitido que pueda recibir nueva implementación deportiva, gracias a cada una de las actividades que se realizan, donde la población viene participando de una excelente manera. La implementación se tiene presupuestado de estar instalándose en el mes de noviembre. Son unos equipos de última generación, de última tecnología, de muy buen proveedor. Van a quedar con un gimnasio, pues se puede decir que de primer nivel, con la implementación que van a recibir. Es importante que la población urraeña conozca que el municipio se pudo presentar a este proyecto de cofinanciación, debido a que nosotros cada año hacemos una evaluación a los municipios, y esa evaluación, si el municipio queda bien calificado, se puede postular a los proyectos. Los municipios que no quedan bien calificados, inmediatamente son descartados. Entonces, Urrao se pudo presentar y a través del alcalde de Carlos Vélez, ellos hicieron toda la gestión, presentaron el proyecto, y el proyecto fue aprobado. De 35 proyectos que se presentaron en Antioquia, fueron aprobados 21, entre ellos está el del municipio de Urrao. La invitación es para que todos los urraeños hagan parte de las diferentes actividades que desarrolla este programa, ya que les permite mejorar su calidad de vida. El ejercicio les va a mejorar su salud, como lo dice nuestro lema, que busquen la alternativa que más les guste. Hay mucha variedad, hay actividades aeróbicas, como rumba aeróbica, aeróbicos, hay caminatas, está el gimnasio, salir a montar bicicleta. Es importante que saquen de su tiempo un espacio al menos de 30 minuticos todos los días, o por lo menos una hora, por ahí tres o cuatro días a la semana, y eso seguramente se va a reflejar en mejorar su calidad de vida y en su salud. Con la presencia del padre Fernando Echeverri, se llevó a cabo una integración deportiva con los sacerdotes del Arquidióces de Santa Fe de Antioquia y la empresa de transporte Cotraur, una jornada de integración que sirvió además de espacio de la fe. 30 sacerdotes del Arquidióces de Santa Fe de Antioquia dejaron sus labores eclesiásticas para demostrar sus talentos futbolísticos. En una jornada bastante alegre, los hinchas del fútbol y los fieles de la Iglesia Católica se congregaron para disfrutar del deporte, incluso de la fe y la esperanza. Muchos como el padre Luis Fernando Echeverri, volvieron a recordar su paso fructífero por Urrao. No, estoy muy contento de estar nuevamente por acá. Bueno, lógicamente no me olvido de Urrao y estoy muy contento de estar aquí hasta jugando fútbol un rato con los muchachos. Bueno, para los que no saben, yo formé hace 25 años un equipo de fútbol de sacerdotes. Lógicamente hace 25 años éramos jugadores muy buenos, ahora somos muy veteranos ya, pero todavía estamos evangelizando y dando testimonio a través del deporte también. Así que nos sentimos muy contentos de estar aquí. Creo que recordar es vivir y ha sido una experiencia maravillosa porque hace 25 años en este estadio, acompañados por ejemplo de Monseñor Ignacio Gómez Aristizaba, le dimos inicio a este grupo de integración, Saerdo Tal, que va en compañía también con todas las comunidades. Bueno, fue una experiencia maravillosa, los urraeños lo llevamos en el corazón. Es mi primer amor también, como dice el Padre Fernando, porque acá empecé mi ejercicio sacerdotal. Dios les paga a todos por haber asistido y esta integración de la comunidad con los sacerdotes. Inolvidables espacios de integración, en los que un escenario diferente a la iglesia se fortalece el amor y la unión. Queridos urraeños, no cambien su fin, sigan adelante, Dios va a derramar muchas bendiciones, prosperidad, abundancia, riqueza, dinero y mucha salud. Eso es recoger lo que uno sembró hace tantos años, que a pesar de tantos años todavía la gente lo recuerda a uno, para uno es muy gratificante y me siento muy feliz de que así sea. Se pusieron la camiseta amarilla de la esperanza, para demostrar la fe, el servicio y el fortalecimiento de la espiritualidad, que se puede generar en cualquier momento y lugar. Yo creo que sí, porque el deporte es salud, el deporte es alegría y el deporte también es parte del evangelio. Que nunca la gente pierda el horizonte de la vida. Nosotros hemos sido creados por Dios y para Dios. Y por eso tenemos que seguir en todo momento dándole gracias por todo. Lógicamente, cuando hay desencanto en la vida, cuando hay frustraciones en la vida, cuando hay decepciones en la vida, cuando hay tristezas en la vida, Dios es la única brújula y es el único horizonte de la vida, el único soporte, el único en el que podemos confiar. Por eso yo los invito para que sigan pegándose de Dios en todos los momentos de la vida. Y bueno, ustedes que están enfermos, que están tristes, que sufren, Dios siempre va a estar sosteniéndonos y ayudándonos en todo momento. La policía, el ejército, la Casa de la Cultura y el ICBF realizaron una jornada recreativa en el Corregimiento de la Encarnación, donde participaron diferentes instituciones educativas cercanas a este lugar. La cuchilla y la palanca, se me subió los piecitos, se me subió la rodilla, se me subió la cintura. Se me subió la cadera, se me subió los hombritos, se me subió la cabeza y se menea. Rondas, inflables y juegos tradicionales fueron motivo de diversión para los niños y jóvenes del Corregimiento de la Encarnación. Me parece una actividad demasiado buena, es como la tercera o cuarta vez que vienen a hacer estas actividades. Son muy divertidas, muy entretenedoras para mí, es una de las mejores actividades que ellos han hecho. Sí, claro, todas las actividades fueron muy divertidas, mucha diversión, de todo, puede ser. Son muy divertidas, los niños salen a hacer algo diferente, no es diario el estudio, pues del estudio a la taza, sino que salen y se divierten un rato. Nos mojamos, la pasamos bien, pasamos un rato en familia. Los policías, los miembros de las fuerzas militares, los integrantes de la Casa de la Cultura y el bienestar familiar se han transformado en actores de paz, han asumido el papel de recesionistas, se han convertido en infantes para llegar a la población. Es importante para nosotros, como autoridad, como policía, y venir a visitar esta comunidad que de verdad está bastante vulnerable y abandonada por el Estado, porque generalmente no mira uno como el progreso, pero de igual manera estamos pendientes, estamos trabajando en eso, como se está haciendo también en el municipio de Urrao, y esto hace parte, lógicamente, del municipio de Urrao. Entonces la Policía Nacional, con todos sus programas comunitarios, acompañado con el Ejército. Hombre, esto ya lo debíamos. Cuando yo recibí la estación el año pasado, en diciembre, vine aquí como en febrero, y prometí que iba a traerles aquí un grupo de recreación para que los niños y la comunidad de pronto se divirtieran, y aquí estamos cumpliendo. Una iniciativa bastante valiosa, que genera confianza entre la institucionalidad y las diferentes comunidades urbanas y rurales. La parroquia está feliz, los colegios, la caldacia está contenta con todos los niños aquí participando de estas actividades lúdicas y recreativas. Es un incentivo para todos ellos, para que vean que se llevan acompañamiento y que verdaderamente pueden contar con las instituciones. Ellos están felices en este día de recreación. Esto sí, con la lengua. Acaba. Te agradeaba. A pierna. Apoca ya. Y cela tu zona es semplicidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa Más Deporte, donde le traemos cada 15 días una rutina en el Centro de Acondicionamiento Físico de Quincea. Bueno, Raúl, ¿cuál es la que se va a trazar la rutina del día de hoy? Muy buenos días, Yulisa. Muy buenos días para todos los televidentes de Adopur que nos ven cada 15 días en este programa de Más Deportes. Un saludo para toda la administración municipal. Y el cual hoy vamos a trazar pues como la pierna. Vamos a utilizar la mancuerna, que es un instrumento muy importante para trazar la parte de la halterofilia. El cual vamos a trazar la sentadilla y vamos a utilizar este muro pues como elemento para mejorar la técnica del ejercicio. ¿Listo? El cual van a ir a dos piernas, pisando el piso abajo completo y el cual en el momento que ejecutemos la sentadilla no podemos tocar el muro con la rodilla. ¿Listo? Vamos a ejecutar este ejercicio 4 de 10 por 40 segundos de recuperación. Como segundo ejercicio vamos a trabajar la tijereta que yo diría que es uno de los ejercicios o por no decir uno de los tres ejercicios más completos que tiene la pierna porque ahí estamos trabajando cuádriceps, isquiotibiales y los glúteos en un solo gesto motriz. Columna completamente recta y vamos a trabajar con la parte de atrás. Muy bien compañera Yulisa, vamos a hacer 4 de 10 de cada pierna. O tercera ejecución de la pierna con mancuerna vamos a traer la escala libre, el cual tenemos dos posturas para jugarnos acá. Si queremos traer solamente el quadricep libre o vamos a traer quadricep cadera, el cual vamos a ejecutar los dos a la vez. El para la compañera va a subir su cuerpo hacia arriba y va a traer la pierna hacia atrás y volví abajo. Vamos a hacerlo 4 de 10. No se lo olvide, sube, estírenlo atrás, bajo, de una. Como cuarto ejercicio vamos a traer la pantorrilla, el gemelo como más conocido o los huevos. Yo diría que es un músculo que no se puede dejar aparte de todo el grupo muscular inferior. Creo que este es uno de los últimos ejercicios que vamos a ejecutar hoy. En la parte de las pesas, no es el que más levante, sino el que mejor lo haga. Y yo siempre mire con una teoría que siempre para uno sacar un músculo, para tonificarlo o para hacer de terapia, se le pueden traer 4 ejercicios por grupo muscular. El cual vamos a terminar con esta parte de los gemelos y lo vamos a hacer 4 de 12. Bueno, profe Raúl, ¿qué importancia tienen las mancuernas en estos ejercicios? La importancia es que yo creo que es un peso adicional que es el del cuerpo de uno y yo creo que es un trabajo muy completo también, ¿cierto? No va a ser un elemento muy importante para atraer todos los grupos musculares, pero yo digo que cuando se trabaja la pierna con liviano, mediano o bastante peso, yo creo que va a ser un proceso muy importante en ese grupo muscular que se esté buscando para crecer, para tonificar o si es una terapia para ejecutar. Entonces, así terminamos nuestra rutina del día de hoy. Listo. Espero les haya gustado la rutina del día de hoy. Hicimos el grupo de la pierna con mancuerna. Recordamos nuestros horarios. 4 y 30 am, 10 am, 4 pm, 9 pm. De lunes a viernes, sábados, de 4 y 30 am a 9 am. Por su salud, muévase pues. Estamos dejando huella en la actividad física y en el deporte urradeño. Y nos vemos dentro de 15 días con una nueva rutina en Más Deporte. ¡Gracias!